Mende viaja Cuando para el alba El tiempo se retrasa Cuando tú no estás aquí El Dios y el tiempo Esperando el alba Solucionando Guarda El secreto que hay en mí Uy, tu mirada me recuerda Que hace tiempo lo soñé Poder decirte que en un tiempo Yo te amé Mi mente viaja Cuando para el alba El tiempo se retrasa Cuando tú no estás aquí Ah, 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 ah Pero tú no estás aquí Gracias.